¡Buenos días! Son las 11 menos 10, hoy me desperté relativamente temprano y ya me dio tiempo a ducharme y todo y me voy ya para la práctica de coche Este es mi monitor mandándome whatsapps para que me despierte pero ya estoy despierta, así que voy a bajar ya Estoy en casita ya, ya llegué de la práctica de coche, ya bajé a Kencito y nada, ahora voy a planchar un poco más porque con el montón de ropa que tenía ayer planché, pero tampoco es que bajara mucho Son las 2, estuve editando un poco después de planchar y ahora me voy a poner a hacer la comida hasta que llegue mi madre que luego ya termina ella y como y me voy para el periódico ¡A comer! ¡Te animas! Mi madre no sé qué es el tendal y tuve que bajar a buscarlo y soy una loca que bajo en bata zapatillas, si las veis ¡Vamos Kenzo! zapatillas buenísimas y ahí está el objetivo y solo se lo pide a ella colgar algo fuera con el viento que hace hoy que por cierto me voy a poner una coleta cuando me vaya para el periódico porque lo de salir con el pelo suelto es como un suicidio o algo, no sé me voy a llegar con un nido en la cabeza así que me voy a poner una coleta que va a ser una mucha mejor opción Estamos aquí en un bar que va a haber un sorteo ahora y tenemos 42 rifas Será que no toque algo, ¿no? Ya hice la lista Bueno, la mayor parte son de mi madre y de sus amigos pero no pasa nada Nosotros tenemos 4 Imaginaos que nos toca a nosotros que tenemos 4 y no a ellos que tienen 38 Sería muy gracioso Bueno, son... ¡Uy! ¡Qué gallo! Son las 2 de la mañana Me voy a ir a camita Hoy no edité porque estuve editando en el periódico fotos y la verdad es que tenía la vista súper cansada porque allí tengo la pantalla súper alta del ordenador las luces de allí me molestan y no sé he estado un poco cansada y no edité ¿Que llevo? ¿Voy a llevar más retraso? Sí, ¿Que soy idiota? También Pero no me apetecía y dije pues hoy no y ya está Y nada Despido el vlog desde la cama Tengo un edredón que no sé ni cómo colocar porque mi edredón está a lavar y mi madre me dejó este pero es que es como enorme y no me entra en la cama Y... Y eso Que me voy ya a dormir y a ver qué tal el día de mañana Buenas noches a todos ¡Gracias! ¡Gracias!